Hola, bienvenidos a SocialArte. He conseguido la manera más increíble obteniendo unos resultados asombrosos para colorizar mis fotografías e incluso mis videos. ¿Quieres conocer cómo lo hago? Bueno, entonces no te separes. Hoy les quiero presentar un plugin que me llegó a mis manos hace un par de días y que ha cambiado completamente mi manera de colorizar mis fotografías. Cada vez que hago un video donde les enseño unos plugins, bueno, voy a estar regalando dos y les voy a explicar cómo ganárselos al final de este video. Pero bueno, no perdamos tiempo, vamos directamente a la computadora a enseñarles este sencillo proceso que hace literalmente magia. Bueno, el plugin que les voy a enseñar utiliza la inteligencia artificial y fue creado por la gente de Retouch For Me y se llama Color Match. Se la enseño con esta foto de Marta. Primero que nada, vamos a duplicarla, comando J como siempre. Y de aquí nos vamos a filtro, Dodge For Me, y vemos que tengo la opción de Color Match. Vamos a ver rápidamente la interfaz que es bastante simple. Tengo dos partes. Una parte donde puedo cargar una imagen de referencia, que ahorita les voy a enseñar cuáles fueron las que bajé y de dónde las bajé, y otra sección donde podemos cargar LUTs. O sea, que vamos a tener dos opciones diferentes que las podemos trabajar de manera independiente o conjunta. Vamos a enseñarles primero de dónde saco yo las fotos referenciales para que ustedes puedan acceder también a ellos. Se llama Pexels. Aquí van a ver muchísimas fotos que son de uso totalmente gratuito, sin ningún tipo de copyright, y donde pueden sacar algunas referencias que les pueden ayudar al momento de ustedes sacar ideas, ver colores, lo que sea. Entonces, bueno, vamos a cerrar esto. Bueno, vamos a cargar entonces la referencia. Para eso nos vamos acá. Me voy a aquí, las tengo en Retouch For Me. Y tengo las propuestas. O sea, aquí puedo escoger cualquiera de estas fotografías. Vamos a agarrar, por ejemplo, esta que me llama la atención. Vale, abrir. Tengo la fotografía de referencia y aquí tengo el resultado. Prácticamente una colorización perfecta sin hacer yo absolutamente nada. Pero digamos que está bastante fuerte. Fíjense, aquí tengo tres slider que me van a permitir controlar lo que es la luminancia, el color y qué tan suave quiero yo que sea esa semejanza con respecto a la referencia. Lo puedo llevar al 100% y fíjense que suaviza un poquito las sombras. Podemos bajar el color y decir, bueno, quiero ese color pero que no sea tan invasivo. Puedo manejar la luminancia si quiero que iguale la luminancia que yo tenía inicialmente, la deje tal cual como la tenía yo inicialmente, o que iguale la de la foto de referencia. Vamos a dejarlo en un punto intermedio. Dice, aquí tengo una opción también de qué tanto quiero que se funda o no. Puedo subirla, aumentar el nivel de intensidad o bajarlo también por aquí. Entonces, fíjense que ya tengo un resultado espectacular sin saber colorizar. Lo único que busqué fue una imagen que me gustaba su colorización y dije, aplícala a la fotografía que tengo yo ahorita. Esto de verdad a mí me hace volar la cabeza. Porque si bien conozco la herramienta de Photoshop, Lightroom y Capture One, tenemos tutoriales en SocialArte Premium desarrollados para ustedes, igualmente, ¿sabes? Siempre uno quiere tener alguna imagen de referencia, por ejemplo, una película que uno diga, bueno, ¿qué tal quedaría una colorización utilizando, qué sé yo, la de Wonder Woman? Vamos a buscarla. Vamos a quitar esta referencia. Y vamos a cargar otra referencia. Por ejemplo, esta. Muy azul para mi gusto, pero fíjense, de inmediato. Es una cosa increíble. Y vemos otra. Agarremos esta, que es un Orange Teal de esos que a mí no me gustan mucho, pero que dan resultados atractivos. Fíjense. No solo eso, sino que también puedo navegar por las diferentes opciones. Puedo caer otra vez donde estaba antes o buscar las otras imágenes que están aquí. Entonces, digamos que vamos a utilizar la que agarré inicialmente. Entonces, bueno, yo puedo ya estar contento con este resultado después de manejar la luminancia, el color, lo que es, cómo se va a fundir con respecto a la imagen original y la suavidad de ella. Pero también puedo cargar un LUT. Pero vamos a dejarlo para más tarde. Ya yo aquí puedo decir que me exporte el LUT. O sea, que me cree un perfil de color que después yo puedo utilizar para cualquier fotografía o video. Se lo muestro. Vamos a exportarla. Voy a ir a escritorio. Voy a ir a Retouch for Me. Tengo LUT. Aquí ya yo he hecho pruebas previas. Vamos a llamar a esta SocialArte 1, por ejemplo. Le doy Guardar. Y listo. ¿Ok? Vamos a decirle que lo aplique. Aquí tengo la foto original y la foto con el LUT. Vamos a irnos a otra foto. Ahí está. Yo puedo aquí cargar el LUT ya directamente, sin necesidad de tener que volver a hacer el proceso. Me tengo que hacer ir Ajustes. Me voy a Consulta de Colores. Cargar 3D LUT. Busco SocialArte 1. Le digo Abrir. Listo. ¿Sabes? Y esto lo puedo hacer con una o con decenas de miles de fotos. No una por una. Puedo hacer un Batch y colorizar todo ese Batch de una sola vez con un solo clic. Esto de verdad a mí me alucina. Fíjense lo que era la foto antes y la foto después. Antes y después. Esto definitivamente es otra manera de editar fotos. Vamos a ir a la foto original otra vez para enseñarles otra cosa. Vamos a desactivar esto. Vamos a duplicar otra vez. Comando J. Y vamos a irnos a Filtro. Touch for Knee. Color Match. Digamos que ustedes han adquirido algunos LUTs a través del tiempo o no tienen ninguno. No importa. Vamos a hablar de LUT Manager. Entonces fíjense aquí tenemos varias opciones. Aquí tenemos una carpetita donde está buscando dentro de mi disco interno. Yo tengo una serie de LUTs que hemos desarrollado en el canal. Y que bueno aquí están cargados ahorita para que ustedes puedan ver. Vamos a hacer uno por ejemplo. Este que es bien llamativo. O este. Vamos a hacer este. El 8 que es bastante diferente. Y fíjense inmediatamente me coloriza y después puedo decir cuánto quiero que se funda con respecto a la foto original. De repente yo digo bueno ese azul tan intenso en la vegetación no me gusta. Vamos a bajarlo para que sea un punto intermedio entre verde y azul y ahí en 77% me gusta. Entonces también puedo utilizar los LUTs que tengo y colorizarlos a través de él. O sea que también voy a poder utilizar los LUTs que tengo. Digamos que ustedes no tengan ninguno. Vamos otra vez a LUT Manager. Y nos vamos a este que dice casita. Open Home Folder. Y aquí van a tener ustedes una cantidad de LUTs totalmente gratuitos. Nada más tener acceso a esto de manera gratuita ya paga el plugin. Créanme. Vamos a ver este. Qué sé yo. Exantos. Por decir unos. Aquí tienen algunos que pueden que les guste más o menos. Vamos a ir a alguno que sea no tan llamativo. Sea más discreto. Lo bueno es que tienen una previsualización. Bueno. Aquí tienen un azul más fuerte que el que obtuve yo. Vamos a agarrar este por ejemplo. Y fíjense. Ya está colorizado. Lo puedo llevar otra vez al 100% o disminuirlo como hicimos antes para que sea un valor intermedio entre el LUT y la fotografía original. Entonces puede conseguir algo interesante. Ustedes pueden jugar con esos valores y a partir de allí crear nuevos LUTs. O sea. Esto de verdad a mí me alucina. Pero bueno. Vamos a eliminar este LUT. Vamos a quedarnos con la foto original y vamos a cargar otra foto de referencia. Vamos a escritorio. Touch For Me. Propuestas. Vamos a agarrar una completamente diferente. Esta por ejemplo. Fíjense. Ahora tengo una coloración totalmente diferente. Recuerden. Puedes jugar con todos estos valores. Yo creo que numínicamente no me interesa que esté tan cercano a lo otro. Vamos a bajarlo un poco. Y después puedo cargar un LUT sobre él. Fíjense. Utilizar los dos valores ya mezclados. Vamos a agarrar este que es bastante fuerte. O sea. Tengo una mezcla de los dos. Entonces yo puedo bajar aquí un poco si yo quiero. Para que aparezca más el de arriba. Perdón. El LUT. Y fíjense cómo puedo jugar con los valores de uno y otro. Yo tengo aquí infinitas posibilidades para colorizar sin ni siquiera saber nada del proceso de colorización. Solamente abriendo Photoshop y jugando con los valores y el plugin. Más nada. Vamos a buscar otra referencia que sea más diferente y más fuerte. Vamos a agarrar, por ejemplo, esta que está aquí. Me gusta bastante. Y vamos a subirle un poquito el color. Para hacerlo bastante diferente. Vamos a bajar la luminancia. Pues si le subo la luminancia, fíjense que se va a los oscuros como es la foto de referencia. Yo no quiero que se vaya tan fuerte para allá. Y vamos a decir que esa foto me gusta. Yo siempre puedo ver el antes y el después. El antes y el después. Aquí tengo valores para pintar o borrar en un momento dado una sección que no quiero. Pero eso, como estoy trabajando en Photoshop, prefiero hacerlo en capas separadas. Y vamos a exportar este LUT. Social Arte 1 lo va a llamar Social Arte 2. Y digo guardar. Vamos ahora a un programa de edición de video. Aquí soy yo. Final Cut. Aquí tengo. Voy a cargar un LUT sobre el video. Vamos a la parte del video. Vamos a buscar un LUT. Y LUT personalizado. Y vamos a agarrar Social Arte 2. Le digo abrir. Ahí está. Ya está cargado la colorización que acabo de crear para una fotografía. Y que es totalmente aplicable después para hacerlo en video también. Vamos a agarrar otro. De los que agarré antes es prueba 1, prueba 2. Fíjense. Todo esto fueron jugando un momentito con este plugin de Retouch For Me. Y da unos resultados que yo digo Dios. O sea, a mí hacer esto en la computadora me lleva muchísimo tiempo. Pero muchísimo. Créanme que yo cuando creé los LUTs para Social Arte Premium, me llevó semanas desarrollarlos todos. De que ahora, en segundos, puede desarrollar un LUT en función de tus necesidades. Solamente buscando una imagen referencial que a ti te guste sea la colorización y después decirle lo montas, que él haga el match y listo. O sea, más sencillo imposible. Con el adicional, que no solamente lo vas a poder utilizar en fotografía, sino que también lo vas a poder aprovechar en video. Si desean adquirir este plugin, es muy sencillo. Solamente van a la página de Retouch For Me. Hasta el final. Aquí encuentran el de Color Match. Lo pueden probar de manera gratuita. Ok, para que ustedes vean si se adapta y los resultados son tal cual como lo que yo les estoy diciendo. Créanme que van a asombrarse tanto como yo. Y bueno, si desean comprarlo, abajo en la caja de descripciones le dejo un código de descuento que esta bella gente me compartió para dárselo de ustedes y les pueda salir un poco más económico. Yo en verdad les aconsejo que si para ustedes es importante el momento de colorizar sus imágenes y quieren que se destaque con respecto al resto, hagan esa pequeña inversión que créanme, le van a sacar muchísimo, pero muchísimo provecho. Y no solo eso, sino que además de ahorrarse trabajo, también van a potenciar su imaginación. Porque ya esa limitante que existe en el momento de no saber utilizar perfectamente un procesador de imágenes, bueno, ya pasan a un segundo plano en lo que se refiere por lo menos a la parte de colorización. Y créanme que la gente que observe sus imágenes va a ver un salto cualitativo importante al ver los nuevos resultados que ustedes pueden obtener y que sencillamente lo hacen con un solo clic. Yo de verdad quedé completamente asombrado con los resultados de este plugin de la gente de Redoge4Me. O sea, lograr estas colorizaciones tan profesionales en segundos haciendo un solo clic y que lo pueda aplicar no a una foto, sino a todas las fotos que ustedes deseen, solamente haciendo un proceso de batch en Photoshop. Es algo que puede ahorrar infinidad de trabajo. No solamente en ese ensayo y error de buscar la colorización perfecta, sino que también al momento de yo tener que revelar todas esas imágenes o editarlas, en la parte de colorización, bueno, sencillamente lo que hago es crear ese proceso y listo. Ya se estarán preguntando, Arturo, ¿cómo hago para ganarme esos plugins? Bueno, es muy sencillo. Estos plugins se van a estar rifando con la gente de SocialArte Premium a través de los retos mensuales que tenemos. Sí, tenemos retos mensuales donde enseñan fotografías sobre un tema en específico y el ganador de ese reto se lleva un plugin de Redoge4Me, que puede ser este o cualquiera de los maravillosos que ellos tienen. Algunos dirán, bueno, entonces si no soy de SocialArte Premium y no pago, no puedo obtener los plugins. Bueno, recuerden que gracias a esas personas que nos están apoyando en el canal, es lo que nos permite seguir produciendo contenido gratuito para ustedes. Y yo les invito a que se pasen un ratito por allá y vean todo el contenido y toda la información que tienen, además del grupo de WhatsApp y muchísimas más cosas que estoy seguro les va a encantar por un precio extremadamente económico. Pero bueno, quiero saber qué les pareció el plugin. ¿Consideran que les puede dar un salto de calidad en lo que se refiere a colorización en la edición de sus imágenes? No dejen de escribirme allá abajo en la caja de comentarios, que ustedes saben, los leo y los respondo a todos. Por otro lado, si quieres compartir alguna imagen o video conmigo, no dejes de etiquetarme en mis redes sociales, Facebook e Instagram. Y como siempre, señores, muchísimas gracias por atreverse y nos vemos en el próximo video.